¿Qué es la educación occidental y cristiana? ¿Qué es la educación occidental y cristiana? ¿Qué es la educación occidental y cristiana? Yo nací en un polvito que se repasta y en la escolita a la que asistí, la escuela elemental 49-15, las dos primeras filas eran de niños que tenían zapatos. Las filas restantes del medio eran de niños que utilizaban yangu, el shukui, lana de obesa, y las filas últimas de niños que hablaban que ellos. Ahí inicié mi titanio. Y como tal, hablaba quechua. Pero mi madre, cuando me escuchaba hablar quechua, me pegaba unas latigueras y me decía, no, hables quechua, porque cuando seas mayor vas a ser motoso, vas a hablar mal el español. Y bueno, llegué al pedagógico, me conocí con José María Arguez y él me hizo redescubrir el mundo andino. Entonces, me conté, y él me hizo revalorar el quechua, sencillamente. Y comencé a estudiar el quechua. Y eso me permite, cuando voy a la zona andina, no me muero de hambre, porque manejo mi quechua base. Es cierto. Entonces, ese es el encuentro que hay que tener. Y si uno va a la... Apreciando la presencia principalmente de nuestro doctor Argemira Ramírez Prado, quien es coordinador de la Unidad Académica Descentralizada y coordinador nacional, quien nos ha permitido también que el día de hoy tengamos un excelente día. Un excelente día, pues, agradecer. Bueno, pues, ahora reitero ese agradecimiento, esa bondad y ese tiempo que se dan ustedes para compartir un momento. Realmente, a todos mis colegas les digo que ser maestro, ser un guía, ser un formador no es muy fácil. Primero hay que tener vocación y dedicarse de íntegro en nuestro hogar a nuestros hijos y en el colegio y en la universidad de nuestros alumnos. Creo que ahí está la regla de oro para sacar a un buen profesional. El doctor Esanoa nos ilustraba hoy día que en la universidad no solamente debemos estudiar en las aulas, debemos hacer dos acciones más. La de la proyección social, que es la que estamos haciendo ahora, y lo más importante, para sacar buenos profesionales, es la investigación. Estamos en una franca decisión con nuestro señor rector cuando venga acá. Seguramente va a ser los primeros meses del año 2011 y vamos a firmar varios convenios para que nuestros alumnos y nuestros profesores como guíes asistan y vayan a donde realmente el alumno quiere conocer, quiere investigar y quiere aportar a la sociedad. Porque la investigación es eso, hacer un tema, descubrirlo, tabularlo, hacer la parte esta de la estadística y luego darle a la autoridad donde yo he hecho la investigación para que le sirva como una herramienta para que mejore. Luego quiero decirles que me van a dar un minuto de ir al municipio a firmar un documento. ¿Esto se debe a qué? A que no solamente es el local de la universidad. Tenemos un terreno que estamos demoliendo bien y queremos seguir creciendo. No con el ánimo de querer ganar un centavo, de acoger algo de economía. Nosotros, con mucha humildad como don Gerardo, nos hemos formado un colegio, una escuela de pueblo. Yo tenía que esperar que mi hermano crezca para poderme poner su pantalón. Yo tenía que clavar mi zapato con el martillo donde ya estaba viejito y poder también seguir poniendo. De pensar y dialogar sobre todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y por ese mismo ejemplo que nos da nuestro director de que debemos siempre reconocer. Reconocer a aquellas personas que de una u otra manera han significado mucho para la educación y para nuestra sociedad. Gracias amigos. Salud con todos. Caballeros, la mesa de honor. 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 Nosotros, los chicos, no pedimos nada. Pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame la buna, vivir a mis ranchas, trepar por los cerros detrás de mis caras. Agarante un poco. Arando la tierra, tejiendo unos bonos, pastando miñanas y echando los vientos. La voz de Pequeno, dices que estoy triste, que quieres que haga. No dices que eres que el choro sin alma y que es como piedra sin voz ni palabra. Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No con tal pizarro quema tu atabuapa, tras muchas promesas bonitas y falsas. ¿Entonces qué quieres? ¿Que me ponga alegre como día de fiesta? Mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me rían mientras mis hermanos son bestias de carga? ¿Llevando riquezas que otros?